Hoy te hablo de la dieta de Usain Bolt en los Juegos Olímpicos de Beijing. Usain Bolt sorprendió al mundo diciendo que su dieta se basaba en nuggets de pollo justo antes de las finales de los Juegos Olímpicos de Beijing. En algunas declaraciones se decía que Usain podía llegar incluso a 100 nuggets al día. Como bien sabes, este tipo de comidas se venden en establecimientos de comida rápida y está bastante alejado de lo saludable y mucho más alejado de lo que un deportista de ese nivel tendría que consumir antes de una competición importante. Y esto no sería lo más óptimo ya no solo por la dudosa calidad de la materia prima de este tipo de establecimientos sino que también por la composición del propio nuggets ya que sobre todo se basa en proteínas y en grasas de mala calidad y eso no es lo óptimo antes de una competición de 100 metros lisos. Así que a la pregunta si Usain Bolt pudo ser campeón olímpico con este tipo de dieta la respuesta es que sí, pero no por la alimentación en sí sino por el motor que tenía Usain Bolt. Y a la pregunta de que si con una alimentación optimizada podría haber mejorado su ya increíble marca la respuesta probablemente también sea sí.